Bodega Cabas de Sonda. Nuestra champaña Gran Cava se caracteriza por color pálido, levemente dorado, burbujas muy pequeñas y persistentes, aroma sutil, fino, ligeramente frutado, gusto, franco, fresco, ligero. Horario laboral, lunes a viernes de 9 a 17, sábados, domingos y feriados de 11 a 17 horas. Teléfono 0264 494 5144. Bodega Cabas de Sonda. Ruta Provincial 12, kilómetro 15, Rivadavia, San Juan.